Bueno gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenido a un vídeo de lo que sería mi dieta, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo, estoy hablando flojito porque todavía es pronto, mi novia está dormida y consejo para la vida, no despertéis una mujer antes de tiempo. Así que nada, como habéis visto, lo primero que hago es tomarme un café, eso sí, me espero unos 30-40 minutos para dejar al cortisol que suba, despertarme, estar en incluso hacer algún estiramiento y demás y luego ya me tomo el café. Vamos a entrenar ahora, hoy también es día de trabajo por la tarde, trabajo en el cine por la tarde, así que bueno, la dieta la tengo que adaptar un poco en función de si trabajo o no trabajo, pero bueno, en definitiva os hablaré un poco de cómo es la dieta ahora mismo del volumen, os contaré que como antes, durante y después de entrenar y nada, espero que miren el vídeo y vamos allá. Bueno, para el entrenamiento, como veis, solo grabé un videíto que fue esta primera serie del entrenamiento, un press militar que me grabó mi cuñada y encima está grabado en vertical porque no tenía pensado grabarlo para el canal, entonces lo grabé para historia y ya aprovecho y os lo pongo aquí un poquito por la cara. Esta es la primera serie, si queréis que os grabe un vídeo explicando mi entrenamiento ahora mismo porque estoy progresando de una manera increíble y no estoy subiendo mucho las calorías, o sea que es por buena programación del entrenamiento, ponerme en comentarios porque tengo muchas ganas también de hablar del tema del entrenamiento, así que esta es la única serie, como habéis visto, como muy poquito antes o prácticamente nada, algunos días antes de ir a entrenar, entreno y después de entrenar es cuando empiezan las comidas un poquito más sólidas y más calóricas, así que entrené por aquí, después me hice un pequeño check que vais a ver a continuación, pero bueno, grabé poquito, aquí me veis mi huertote con un buen bombeo, me voy viendo mejor, he subido de momento 2-3 kilos, no sé exactamente, pero la condición la estoy manteniendo brutal, así que ya os explicaré cuál es el objetivo. Bueno chavales, pues me voy a hacer el desayuno, que también sería el post-entreno, como habéis visto antes, lo que me suelo comer ahora es un plátano antes de ir al gimnasio y también en el intra-entreno lo que meto es un poquito de maltodextrina, no todo el cazo, porque hay entrenamientos más largos y otros más cortos, por ejemplo si es de pierna, como fue ayer, pues sí que meto ahí un buen cazo y pues nada, voy a enseñaros lo que sería el desayuno, que no es desayuno, el desayuno sería el plátano porque rompe el ayuno, pero hay que ser técnicos, totitos, y os voy a enseñar lo que comería después de entrenar, vale, por aquí tenemos 80 gramos de pan, que me lo hago en forma de tostada, lo que pasa es que mirad lo que me queda de aceite, me queda ahí un culillo, vamos a aprovecharlo porque, a ver, voy a ser francero, el aceite es del pueblo, vale, tengo que aprovechar que voy al pueblo, si podéis siempre comer aceite, o sea, comernos, tomar aceite de pueblo y no de típicos supermercados y demás, si podéis hacerlo un poquito más rústico, los alimentos del pueblo, mirando ya un punto de vista más nutricional y saludable, suelen ser un poquito bastante mejores que los típicos de supermercados, mercadona y demás, así que este tipo de alimentos sí que nos gusta a nosotros pues tenerlos del pueblo, entonces, pues tenemos por aquí 80 gramos de pan, lo he contado, aunque no suelo contarlo, aquí tenemos lo que sería las calorías serían 1000 y luego haríamos el batido tipicazo de volumen que ya hacíamos el año pasado, que serían 300 ml de leche, unos 30 gramos de crema de cacahuete, un buen escupazo de proteína, que por cierto, el rebranding de Zubo está guapísimo, la verdad que la proteína está increíble, y copos de avena, que se me ha olvidado sacarlo, pero bueno, copos de avena, básicamente, 80 gramos más o menos de avena, y pues eso sería el desayuno, ahora os lo enseño, pero bueno, sería bastante sencillo, es verdad que es un desayuno bastante calórico, bastante calórico, si me queda el desayuno muy pegado a la comida, no suelo comer tanto, por ejemplo, la tostada no me la suelo comer, porque me quedo muy lleno y luego a la comida, pues no llego con hambre, y no me gusta comer tan tarde, a las 3, 3 y media, 4, así que bueno, os voy a enseñar el desayuno, por cierto, luego la comida, tenía pensado enseñaros una comida normal, que me suelo hacer, pero mi novia ha decidido hacerme alguna sorpresa, así que os enseñaré lo que ella me haya preparado, esa será mi comida, también os diré lo que suelo comer normalmente, y luego con la cena pasará algo parecido, pero bueno, luego lo vemos. Bueno, bueno, pues aquí tenéis, chavales, batidito, tostadita, y os voy a enseñar cuántas calorías son, aunque os lo he enseñado antes, ahí tendréis, serían miel, avena, crema cacahuete, proteín, leche y pan, no cuento el aceite porque es muy poquito, pero bueno, ahí tendréis las calorías. ¡Tatatá! No te escondas. Ay, nene. Está en Hollywood. Cuidado con la comida, que me ha preparado, chavos. No te escondas bien. Me refiero a unas patatas de Nacho, pero... Es que no vi. ¿Qué sos, Nacho de cine? Sí. Esto cumple los macros, yo creo. Y viene también por aquí, mira. Joder, macho. Joder, volumen como apreta. Como apreta el volumen, no con el vinito y todo, madre mía. Ábrimelo. Yo agua. Bueno, para la merienda lo que hago es primero fregar lo que tengo de la comida, pero lo que me suelo hacer es el mismo batido que me hago para desayunar, sobre todo si luego tengo que ir a trabajar, para no tener que llevarme una comida sólida, me hago en forma de batido, que me es mucho más fácil tomarlo, y me lo hago simplemente como un batido bastante calórico por facilidad, ¿vale? Un batido que me viene increíble, como ya lo he comentado. Así que, por aquí lo tenéis, como hago la operación, y nos vemos para la jodida cena. Me voy a poner fino, vino, fino, medio pollo, vengo ahora de trabajar, estoy cansado, me he tomado el batido por la tarde, vino, me voy a poner fino, un despido del vídeo así, espero que os haya molado, mi novia está durmiendo, así que calladito, porque si se despierta una mujer, te mete una hostia, me como el pollito, y nos vemos en el siguiente vídeo, os dejaré la cantidad, la caloría y demás en la pantalla. Un besito, chao.